Bueno, muy buenas tardes. Un gusto poder recibirlos. Estamos en nuestras charlas que hacemos comúnmente los sábados. Tenemos siempre varios invitados. Hoy tenemos un amigo de nuestra casa, de Derechos del Fútbol, con el que hemos compartido varios cursos, varias charlas. Hemos podido tener la suerte también de compartir algún congreso en vivo. Estoy hablando del doctor Pablo Gabriel Punturiero. Él es abogado, es escribano, tiene una trayectoria realmente impresionante. Ha trabajado muchísimo históricamente en lo que es la justicia. Él se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA, y trabajó muchísimo en todo lo que tiene que ver con el sistema penal argentino. Fue ex relator de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional de la Capital Federal, entre otros, porque no quiero contar todo, pero sí lo que quiero contar es que está trabajando mucho en la Escuela de Directores Técnicos que dirige el campeón del mundo Mario Holguín. Para aquellos que son más jóvenes, a lo mejor no lo recuerdan, pero Holguín fue campeón del mundo en el año 1978 con Argentina. Muchos seguramente lo conocen. Aunque a ustedes les parezca mentira, estuve presente en esa final. Somos dinosaurios, nosotros. Y ahí Pablo da... Allá hay otro, parece. Ah, sí, exactamente. Exactamente. 3 a 1. Sí, sí, sí. Y bueno, y además da materias impresionantes, ¿no? La historia del fútbol, la historia de los mundiales, no sé, realmente cosas que a nosotros seguramente nos apasionan. Y en alguna oportunidad va a tener la amabilidad Pablo de entrérnosla también. Pablo, sos muy bienvenido. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y a mucha gente de Derecho del Fútbol le viene bien, recién estábamos hablando con Pablo. Es difícil encontrar gente que explique el código disciplinario. Fundamentalmente, desde el espíritu, desde los principios generales, desde los conceptos, es complicado. Entonces, creo que tenemos un privilegio y, bueno, ojalá que lo podamos aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Grupo Derechos del Fútbol, a vos, Pablo, al doctor Pablo Bruera, toda una eminencia académica en la materia, al doctor Daniel Rodríguez, al doctor Pablo Rodríguez, y a todos ustedes quienes, queridos colegas del fútbol, sean profesionales en el derecho, agentes de fútbol, futuros agentes de fútbol, o en cualquier otra rama del fútbol, nos encontramos hermanados por esta pasión. Y esta pasión que lleva a lo jurídico, necesariamente, y de eso se trata, Derechos del Fútbol. Y, en particular, vamos a tocar, como anticipó el doctor Bruera, el tema del código disciplinario. Bueno, sabemos que un código es un conjunto de normas jurídicas que regula una materia determinada. Para esto vamos a hablar de lo que es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un sistema hermenéutico de normas, de principios que confluyen entre sí dentro de un contexto determinado, dentro de un contexto espacial determinado. Por eso son particulares de cada nación, independiente, soberana, pero también existe, por supuesto, un sistema jurídico con relación a asociaciones, a federaciones, a confederaciones. Cada club, por ejemplo, tiene su propio estatuto. Su estatuto es la norma que rige internamente dentro de esa institución que le da vida. Con las confederaciones sucede exactamente lo mismo. Y con la FIFA, la Federación Internacional de Football Association, también, también que no son creadas mágicamente, sino que son consecuencias de voluntades que acordaron quienes integran el Consejo, el Congreso de la FIFA y las autoridades. Y en ese contexto, entrando al Código Disciplinario, vamos a decir que el Código Disciplinario, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar normas jurídicas, normas jurídicas que son principios, son preceptos que hay que observar. Como en un Código Penal, como en un Código Penal, hay preceptos. Por ejemplo, en un Código Penal el precepto es, la norma es no matar, no matar, pero ¿qué pasa? El Código Penal deja la libertad, no dice no matar, no dice el que matare tendrá una pena de tanto. Lo mismo pasa con un Código Disciplinario, no dice, por ejemplo, no falsificar los documentos de los jugadores, eso es la norma en sí. Pero para entender una norma sancionatoria, tenemos el precepto y tenemos la sanción, por lo cual en la norma tenemos que describir cuál es la conducta que después va a ser penalizada. La descripción de la conducta penalizada la vamos a encontrar en la parte de infracciones, que vendría a ser tomado como la parte general del Código Disciplinario, donde se describen, a partir del título segundo, todas las infracciones que van a ser objeto de una penalización, de una sanción disciplinaria. Muy bien, ahí vamos a poder leer los distintos tipos, tipos sancionatorios. ¿Qué es un tipo? Para que se entienda. Un tipo es un concepto jurídico, jurídico penal. Un tipo es la descripción que contiene la ley de una conducta que está prohibida por la norma. Por ejemplo, si la norma dice no falsificar, ¿qué se describe? El que falsificare un documento o el que utilizare un documento falsificado será pasible de esta sanción. Porque después del tipo, de esa descripción objetiva que hace la norma, de la conducta que está prohibida, de la conducta que está prohibida por la norma, viene la sanción. ¿La sanción qué es? ¿Qué es una sanción? Es una pena, es una aflicción, es algo que le priva de la plena libertad a una persona, es un castigo en definitiva. Por ejemplo, en el Código Penal Argentino, las penas son de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Bueno, en el Código Disciplinario de la FIFA, ¿dónde podemos encontrar las penas? Por supuesto, están también las medidas disciplinarias, de eso se trata, están normadas, están estipuladas, descritas en el artículo sexto, las medidas disciplinarias, que son las penalidades que se establecen para cada una de las infracciones disciplinarias, ¿verdad? ¿En cumplimiento de quién? De los objetivos que establece la FIFA. Todos los objetivos, todos los principios, todas las circulares de la FIFA apuntan precisamente a que todos los que integran este mundo del fútbol, todos los sujetos que hacen, que están comprendidos dentro del ámbito de aplicación personal del Código, si ustedes observan el artículo 3 o el punto 3, como quieran referenciarlo, del Código Disciplinario, van a ver el ámbito de aplicación personal. ¿Qué es este ámbito de aplicación personal? Bueno, precisamente son los sujetos que son pasibles de estas normas sancionatorias, en este caso, y que tienen que observar, por supuesto, todos los principios establecidos en el ámbito de, en el objeto y en el ámbito de aplicación del material del Código. Fíjense ustedes, ¿no? ¿A quiénes se aplica el Código Disciplinario? Ahí vamos a verlo, en el artículo segundo. A todos los partidos y competiciones organizados por la FIFA, así como a todos los partidos y competiciones de fútbol de la asociación que no pertenezcan a las confederaciones y o a las federaciones, salvo que el Código Disciplinario establezca lo contrario. Hubo, hay un hecho, después va a ser materia, quizás, doctor Brera, en otro momento, hubo un tema que se observó también en esto, ¿por qué? Porque dentro de la Unión Europea de Fútbol, dentro de la UEFA, quisieron hacer una presentación como un campeonato aparte. Usted seguramente tiene conocimiento y muchos de ustedes también. Y bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo facultó como para hacerlo. Esto implica realmente un golpe para la FIFA, porque, claro, el poder, la potestad disciplinaria y la potestad normativa que tiene la FIFA tiene límites, tiene límites. Se dicta un Código Disciplinario, volviendo al Código Disciplinario, porque existe la potestad por parte del organismo encargado de aplicarla en una nación es, por supuesto, la justicia penal, dentro de un ámbito administrativo, la administración pública, ¿verdad? Y dentro de las asociaciones, de las federaciones, de las confederaciones, como es la FIFA. La FIFA es una asociación de derecho privado, de tercer grado, de tercer grado, pero corresponde al derecho privado. Que corresponda al derecho privado no significa de ninguna manera que pueda establecer normas disciplinarias. De hecho, todas las tienen. En cada país, en cada nación, existe un ámbito del derecho administrativo, del llamado derecho administrativo, que regula las relaciones entre los agentes que integran la administración pública y la administración pública en sí, en sus distintos organismos. Bueno, hay, por supuesto, un régimen disciplinario dentro de la administración pública, que también es materia de debate, si estos principios de los reglamentos disciplinarios de la administración pública pueden aplicarse también subsidiariamente para completar lagunas que pudieran existir en el ámbito del derecho disciplinario privado. Y desde mi punto de vista, claro que pueden perfectamente todo lo que sea materia de ordenamiento jurídico. Acá vamos un poco a la pirámide kelseniana. Hubo un gran jurista checo que nació a fines del siglo pasado, falleció en el año 1973, que fue Hans Kelsen, que escribió un libro maravilloso, que es la teoría pura del derecho, donde nos dio la idea de la pirámide, la pirámide kelseniana. ¿Vieron cómo enseñó el doctor Bruera el tema como una pirámide, la estructura del fútbol internacional? Bueno, también lo podemos aplicar en la pirámide kelseniana respecto del ordenamiento jurídico, donde tenemos en la base, en lo más bajo, precisamente esto. Tenemos los reglamentos, tenemos los contratos privados, los reglamentos, después un poquito más arriba, tenemos los decretos, después tenemos las leyes, después tenemos las constituciones, y yendo en la cúspide de todo, tenemos las normas, digamos, de derecho natural, que trata de recoger, de alguna manera, los organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, como por ejemplo en el ámbito de nuestro continente americano, el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta de la OEA, bueno, existe, fíjense ustedes, dentro de esa pirámide, es una pirámide cerrada, por lo tanto, normas que puedan ser compatibles, compatibles entre sí, no hay ningún problema en aplicarlas subsidiariamente, o para integrar casos de dudas, no sólo de lagunas, sino de dudas, que existen siempre necesariamente, porque ningún sistema jurídico es perfectible, el código disciplinario tampoco es perfecto, el código disciplinario tampoco es perfecto, el código disciplinario de la FIFA, porque fíjense ustedes, que hay institutos, que no trata el código disciplinario, por ejemplo el concurso de delitos, que sí lo trata el código de ética, y aparte hay principios, hay principios de derecho penal, y por lo tanto de derecho disciplinario, que tienen que observarse inevitablemente, y que el código disciplinario los recoge, por ejemplo, el principio de la imposibilidad, de la retroactividad de la ley penal, si un hecho no está calificado como infracción disciplinaria, hoy por el código disciplinario, o por cualquier otra norma de la FIFA, no puede ser objeto de castigo por parte de la FIFA, es todo lo que no está prohibido, todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido, es el principio de reserva, que está garantizado, en el artículo 16 y el artículo 18, en conjunción de la constitución argentina, por ejemplo, el principio de reserva, o principio de legalidad, todo lo que no está prohibido, está expresamente permitido, todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Ahora bien, también hay otros conceptos del derecho penal, que tenemos que atender, en cuanto al código disciplinario, específicamente de la FIFA, y nos habla de esos términos, que esos términos que emplea el código disciplinario de la FIFA, se extraen del derecho penal, precisamente, el derecho penal es anterior, después se deriva al derecho disciplinario, pero primero, la madre de todo, como la madre de todo el derecho, fue el derecho civil en su momento, la madre de los códigos disciplinarios sancionatorios, es el derecho penal, indudablemente, y así, por ejemplo, nos habla, de la participación penal, ¿verdad? En el artículo, en el artículo, este, 8, en el artículo 8, inciso, segundo, nos habla, fíjense lo que dicen, podrá ser sancionada, toda persona, que participe, en la comisión, de una infracción, o induzca, a alguien a cometerla, sea como instigador, o como cómplice, acá, vamos a hacer, una, vamos a desgranar, este concepto, lógicamente, alguien, que comete una infracción, es una persona, una persona física, o, una persona jurídica, a quien se le proyecta esa infracción, porque la cometieron las personas jurídicas, que, integran, y que son representantes, de esa persona jurídica, pero bien, siempre, tiene que tratarse, de una persona física, la persona física, es el centro, de imputación, de normas, es un centro, de imputación, de normas, toda persona, nosotros, estamos atravesados, en cada conducta, que realizamos, a mí, más que hablar de acción, me gusta hablar de conducta, me gusta hablar de conducta, ya voy a, a comentar por qué, bueno, pero qué es esto, de la participación criminal, claro, cuando se comete un hecho, penado, con una sanción disciplinaria, bueno, encontramos al autor del hecho, tenemos que individualizar, al autor del hecho, a quien se considera, autor, de un hecho, sujeto, pasible, de sanción, a quien ejecuta, materialmente el hecho, el autor, autor, propiamente calificado, es quien ejecuta, materialmente, el hecho punible, en este caso, el hecho, objeto, de sanción disciplinaria, pero, cuidado, puede haber más, de un autor, en un hecho, pero claro que sí, es lo que se denomina, la coautoría, y cómo determinamos, si existe coautoría, voy a dar un ejemplo, al respecto, bueno, cuando, más, de una persona, dos o más personas, participan, participan, en el mismo, plan delictivo, voy a dar un ejemplo, ahí ya entramos a hablar, de participación criminal, de coautoría, o participación criminal, este, voy a dar un ejemplo, sigamos con el caso, de la falsificación, de un documento, para fraguar, la identidad, de un jugador, o la edad, de un jugador, verdad, bueno, macanudo, ¿quién existe? Está la persona, que falsifica, concretamente, verdad, que hace, la falsificación, el hecho material, pero también está la persona, que entrega, el papel, la libreta, el carnet, correspondiente, sabiendo, que iba a ser, destinado, a la falsificación, de la identidad, o de alguno, de los datos, de la identidad, del jugador de fútbol, esa persona, es coautora también, porque, entrega, ofrece, y participa, de una manera tal, sin la cual, no se hubiese podido, cometer, el hecho, lo mismo, lo mismo, es coautor, quien, entrega, a través, introduce, a través del TMS, verdad, ese documento, también es coautor, sabiendo, sabiendo, teniendo, conocimiento, de que, ese documento, estaba falsificado, cuidado, si desconoce, que ese documento, estaba falsificado, incurre, en un error, de hecho, que no es punible, porque él, desconocía, esa trama, que se había, pergeniado, para cometer, la infracción, disciplinaria, entonces, para calificar, la autoría, tenemos que tener, esto en cuenta, quién es el autor, material, pero hubo partícipes, también, los partícipes, que son todos aquellos, que realizan, una conducta, sin la cual, la infracción, no se podría haber cometido, reciben la misma pena, que el autor, pero, siempre, siempre, por favor, entendiendo, que tenían, que tener conocimiento, de la ilicitud, de lo que, se estaba haciendo, es lo que, se denomina, en la, en la teoría, de la participación, criminal, el plan, común, delictivo, el plan, común, delictivo, esos son los partícipes, ahora bien, si vamos al código penal, porque, acá, el, el código disciplinario, habla de partícipe, pero, no nos dice, partícipe primario, partícipe secundario, partícipe secundario, es difícil, que exista, en un código disciplinario, en una infracción disciplinaria, o en un acto de indisciplina, un partícipe secundario, si, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿quién sería un partícipe secundario, en el ámbito penal? El denominado, campana, por ejemplo, se está cometiendo, un robo, en, en, en este supermercado, y, una persona, sabiendo, que otros ingresaron, para cometer el robo, se queda ahí, en la puerta del supermercado, para avisar, si viene la policía, usted, acá, hay una discusión, también, doctrinaria y jurisprudencial, integra el plan común delictivo, el delito, se podría haber cometido, de todas maneras, el robo, sin la presencia, del campana, y, en principio, se entiende que sí, se podría haber cometido, perfectamente, si no llegó la policía, en ese momento, la ubicación, del campana, porque, toca el aviso, por eso se le domina, campana, ¿no es cierto? Se podría haber cometido, igual, entonces, un partícipe secundario, que recibe, una pena reducida, se reduce, la pena, para el partícipe secundario, el código disciplinario, no habla, no habla, en este caso, de partícipes secundarios, está bien, es difícil, que se produzca, pero no es imposible, habría que analizar, cada caso, en particular, y esto es muy, importante, analizar, cada caso, en particular, cada circunstancia, en particular, por ejemplo, también, nos habla, aquí, del instigador, sí, el código penal, también, de ahí, se toma la figura, del instigador, ¿a quién, se considera instigador? Aquel, que determina, directamente, la voluntad, del otro, para que cometa, la infracción, en este caso, en el caso, del derecho penal, para que cometa, el delito, determina, directamente, la voluntad, del otro, esto es, mucho, para, hay que atender, a todas estas cosas, ¿por qué? Porque, en el momento, en que se, ustedes van a presentar, una defensa, ante, la comisión disciplinaria, o en su caso, ante, la comisión de ética, al órgano decisorio, tienen que tener, en cuenta, todo, el alcance, de la terminología, para no equivocarse, acá habla, de instigador, de instigador, y, ojo, este, instigador, es quien determina, directamente, a otro, a cometer, el hecho ilícito, a cometer, la infracción disciplinaria, por ejemplo, vamos al caso, le preguntan, viene alguien, y le dice, a usted, y tengo un chico, pero realmente, no tiene 18 años, y yo quiero evitar, todo ese trámite, de las excepciones, previstas en el RETJ, es como, y, agarré, y falsificar un documento, falsificarle, no, determiné, directamente, la voluntad del otro, le dije, no, en este caso, lo que tenés que hacer, mirá, yo te garantizo, que si vas a tal persona, él te lo va a poder hacer, y hacelo, porque te vas a evitar, falsificar, porque vas a evitar, todo el trámite, misterio, que quizás, te venga en contra, no te lo autorice, este, la FIFA, entonces, entonces, lo mejor es falsificar, ahí sí, determiné, directamente, la voluntad del otro, determinar, directamente, la voluntad del otro, no hacer una mera sugerencia, y, falsificar el documento, qué sé yo, mira, no sé, hace lo que te parezca, falsificar el documento, lo que se te ocurra, no, tú es como instigador ahí, cuidado, entonces, cuando tenga que defender un caso, en que aparezca, supuestamente, una persona como instigador, si no determinó directamente, la voluntad del otro, este, entonces, no, no es instigador, ¿verdad? no es pasible de una sanción disciplinaria, como instigado, porque recibe la misma pena, también, que el autor, o autores del hecho, habla del cómplice, y, bueno, hablar de complicidad, es hablar de algo, dentro de la participación criminal, volvemos al tema, de la participación criminal, es cómplice, quien colabora, con él, o los autores, en la comisión de la infracción disciplinaria, bueno, esto se tiene que analizar cuidadosamente, en cada caso, para saber si estamos en presencia, realmente, de una persona, que pueda ser pasible, efectivamente, de una sanción disciplinaria, bueno, este, tenemos también, el tema de la tentativa, el código disciplinario, habla de la tentativa, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es la tentativa? Esto, tenemos que recurrir, también, al código penal, al código penal, en este caso, el código penal argentino, es lo mismo, porque la figura, de la tentativa, en la parte general, está descrita, en todos los, en todos los códigos penales, de los distintos, ordenamientos jurídicos, nacionales, ¿a qué se considera tentativa? A comenzar, la ejecución, del hecho, en este caso, el hecho, sujeto, a sanción disciplinaria, pero no poder, consumarlo, por circunstancias, ajenas, a la voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al caso, de la falsificación, ustedes dirán, búsqueme otro ejemplo, no, vamos, para no perder, la idea, vamos al caso, de la falsificación, estamos todos, ahí, reunidos, la persona, esta, que es perito, ¿verdad? Para poder falsificar, este, el material, todo, bueno, estamos, todo ahí, falsificando, en la tarea, de falsificar, el documento, de un jugador, este, y, aparece, de pronto, la policía, aparece la autoridad, incauta todo, secuestra todo, nos detiene, bueno, quedó en grado de tentativa, no logró consumarse el hecho, se consuma el hecho, se consuma el hecho, cuando llega a la FIFA, sin necesidad, cuidado acá, con el momento de la consumación, también, sin necesidad, de que efectivamente, se haya fichado, ese jugador, en el club, correspondiente, llegó a la FIFA, a través del TMS, el documento, falsificado, se consumó la infracción, ahí, se consumó la infracción, ya está, ya se consumó, la infracción, no es necesario, desde el punto de vista, jurídico, penal, de que el jugador, termine, en definitiva, fichado, de que juegue un partido, y que, no, llegó a la FIFA, a través del TMS, el documento, falsificado, listo, se consumó, sí, mira, yo formo parte, de un cuerpo técnico, hay una revuela terrible, hay un espiole total, me saco el zapato, y se lo tiro al árbitro, eh, y no le pego, sí, queda en grado, queda en grado, de tentativa, queda en grado, de tentativa, no se consumó, por circunstancias ajenas, a la voluntad, Pablo, es lo mismo, desde el punto de vista, jurídico, penal, que yo, tomo, un arma de fuego, apunto contra una persona, y resulta que, cierro el disparo, verdad, no le impacto, en ese caso, será homicidio, en grado de tentativa, y la pena, se reduce, de un tercio a la mitad, de un tercio del máximo, a la mitad del mínimo, no, de un tercio del mínimo, a la mitad del máximo, de un tercio del máximo, a la mitad del mínimo, bueno, la tentativa, también, está, reglamentada, está establecida, como una figura penal, de la parte general, sujeto, a sanción, disciplinaria, bueno, entonces, tenemos varios institutos, acá, del derecho penal, que forman parte, y que nos ilustran, nos echan luz, sobre, las infracciones disciplinarias, sobre lo que significa, cada término, y esto es muy, importante, el tema, de la prescripción, de la acción penal, bueno, el tema de la, vamos a la retroactividad, de la ley penal, ya quedó claro, pero cuidado, que hay otro principio, también, no solo la imposibilidad, de la ir retro, el principio, de la ir retroactividad, de la ley penal, que, que significa, en este caso, de la ley sancionatoria, como, explicamos anteriormente, si un hecho, hoy en día, no está tipificado, no está descrito, en el código, disciplinario, de la FIFA, como infracción, y castigado como tal, listo, yo, aunque mañana, si lo cometí hoy, y mañana, lo recepta, el código disciplinario, como una nueva infracción, no, se me puede sancionar, no, se me puede sancionar, por esa infracción, porque, en ese momento, no estaba establecida, como infracción, precisamente, es el principio, de irretroactividad, de la ley penal, pero también, hay un tema, en derecho penal, y también disciplinario, que es la, ultraactividad, de la ley penal, más beneficiosa, para el imputado, para el acusado, para el encausado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Supongamos que, hoy, ustedes, cada uno de ustedes, se pone a falsificar, volvemos con el ejemplo, de la falsificación, se pone a falsificar, el documento de un jugador, para evitar, las excepciones, ¿verdad? Bueno, muy bien, bárbaro, hoy está penalizado, supongamos, no recuerdo, concretamente, con hasta cinco años, de inhabilitación, para realizar, de previsión, para realizar, cualquier actividad, relacionada, con el fútbol, bueno, hoy, 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 me inicio, hoy cometí, ese hecho, bárbaro, por el que se me inicia, una acción disciplinaria, antes, antes, de dictarme, la sanción, el castigo, correspondiente, se modifica, el código disciplinario, establece, que en lugar de cinco años, van a ser dos años, bueno, se me aplica, esa nueva norma, la ultraactividad, pero, por supuesto, tiene que haber, un procedimiento abierto, ¿verdad? Yo no puedo pedir, hoy, cometí, hoy realicé, una falsificación, de documento, pero, resulta que, 20 años atrás, había, en el código, disponía, que era más, este, benévola, la sanción, no, no, está claro, que es en el, en el momento, en que yo cometí, el hecho, hasta que recae, la sentencia, el fallo, que a mí me condena, que a mí me castiga, por esa infracción, no es, que hace 20 años atrás, no, no es así, queda claro esto, entonces, temas de la, irretroactividad, de la ley penal, como también, de la ultraactividad, de la ley, en este caso, disciplinaria, más benigna, es marcada, en el tiempo, que yo les dije, sin que haya, recaído, pena definitiva, y acá viene otro problema, también, que vamos a enganchar, con la pena definitiva, que es el caso, de la reincidencia, la reincidencia, que está también, contemplada, en el código disciplinario, miren, si vamos al código penal, el código penal, argentino, en este caso, en el artículo 50, nos dice, que es la reincidencia, habrá reincidencia, siempre que quien, hubiera cumplido, acá viene el tema, total, o parcialmente, pena, cumplido, pena, privativa, de libertad, por un tribunal, del país, cometiera, un nuevo delito, punible, también, con esa clase, de pena, dentro de un tiempo, determinado, que establece el código, bueno, acá viene el problema, también, ojo en las defensas penales, que ustedes, realicen, porque, claro, el código disciplinario, lo tira así, la reincidencia, es castigada, bueno, si se agrava, el castigo, pero cuidado, con la reiterancia, un concepto, es reincidencia, y otro concepto, es reiterancia, reincidencia, se da, cuando la persona, fue castigada, y ya está cumpliendo, pena, cuando recayó, pena definitiva, si hay una apelación, supongamos, la comisión disciplinaria, los castiga, castiga, a Juan Pérez, verdad, a tal, a tal sanción, por haber cometido, esta infracción, bueno, macanudo, pero, Juan Pérez, está dentro del plazo, para poder apelar, a la comisión de apelación, o la comisión de apelación, concreta, confirma, esa pena, de la comisión disciplinaria, ah, bueno, pero está en condiciones, todavía, de apelar al TAS, quizás, por esa infracción, hasta que no recaiga, sentencia definitiva, fallo definitivo, pasado en autoridad, de cosa juzgada, no, se puede hablar, de reincidencia, hay reiterancia, y que es la reiterancia, acá, bueno, precisamente, si cometo, otro delito, entra del concepto, de concurso, de delitos, y no del concepto, de reincidencia, que es el concurso, de delitos, cuando existen, varios hechos penales, cuando una persona, en este caso, varias infracciones, cuando una persona, comete, varias infracciones, disciplinarias, dentro del mismo contexto, estando abierto, ya, estando sometido, a un proceso disciplinario, yo, supongamos, estoy sometido, a un proceso disciplinario, por, haber falsificado, un documento, bueno, macanudo, pero resulta que al mismo tiempo, cometí una manipulación, de partidos, verdad, se me abre, una, un nuevo sumario, en, en la comisión disciplinaria, por haber cometido, una infracción al artículo 20, del código disciplinario, que es la manipulación, de partidos, competición al fútbol, bueno, que soy, reincidente, no, no, estoy cometiendo concurso, porque tengo abierto, no tengo sentencia definitiva, en el primer caso, se me está tramitando, una, una, un procedimiento, disciplinario, por infracción, a la falsificación, de documentos, yo no he cometido, ahí, este, no estoy comprendido, dentro de este término, verdad, de la reincidencia, sino de la reiterancia, ahí, entra a jugar, el concurso, de delitos, el concurso, de delitos, que si, está, eh, estipulado, establecido, introducido, contemplado, en el código de ética, en el artículo, 10, del código de ética, y también, en el artículo, 11, pero que no está contenido, en el código disciplinario, y acá, acá, viene una cuestión, que esto, amerita, realmente, tratarlo profundamente, el tema del código de ética, y el código disciplinario, en que, se puede, castigar, por el mismo hecho, a través del código de ética, a una persona, el, el órgano decisorio, castiga, a una persona, dentro de las comprendidas, por supuesto, del, del mundo del fútbol, este, se, se lo castiga, y, pero resulta, que al mismo tiempo, la comisión disciplinaria, lo castiga, por el mismo hecho, no, visi, ni, bien, no se puede, castigar a una persona, por el mismo hecho, esto, es un principio, de, de, principio general, del derecho penal, y algunos de ustedes, puede llegar a decir, no, pero estamos dentro del ámbito disciplinario, no, tampoco, dentro del ámbito disciplinario, ni en la administración pública, de un país, ni en la administración, de, de un banco, verdad, supongamos, cada banco, cada entidad financiera, por dar un ejemplo, de miles que hay, tiene su propio régimen disciplinario, también, no se puede castigar dos veces, por el mismo hecho, hay que tener, Pablo, sí, María la pregunta, si el concurso de delito, y la reiterancia de delito, se dan en momentos diferentes, creo que lo dijiste, pero por las dudas, sí, sí, claro, se dan en momentos diferentes, cometí un hecho, ahora, una infracción ahora, y, se me abre, un sumario disciplinario, un expediente disciplinario, en la FIFA, y resulta que yo cometo, mañana, dentro de un mes, hasta tanto, no recaiga, fallo definitivo, condenatorio, de esa infracción, yo cometo, otro, u otros, delitos, ahí estoy, siendo reiterante, no incurro en reincidencia, porque reincidencia, es cuando tengo fallo, cuando se ha dictado, fallo definitivo, por esa infracción, y, y ahí tengo que abrevar, tenemos que abrevar, necesariamente, para aclarar el concepto, porque el código disciplinario, no lo dice, y aplicando, precisamente, esta proyección, que hay, del ámbito penal, al ámbito sancionatorio, el concepto, me lo cierra, me lo cierra, el código penal, y tengo que abrevar, del concepto, que da el código penal, sobre, reincidencia, que fue, el que mencioné, hace un ratito, no es cierto, no lo reitero, en homenaje, a la brevedad, este, si, entonces, la persona, que es reincidente, se le agrava la pena, no es cierto, y al reiterante, no, no, pero en la reiterancia, acá tenemos que ir, acá tenemos que ir, al código de ética, el código disciplinario, tiene que ir, al código de ética, que, este, establece, que se le va a aplicar, la sanción, mayor, es una circunstancia, agravanta, y se va a aplicar, la sanción mayor, tenemos que recurrir, tenemos que recurrir, al artículo 10, y al artículo 11, que nos regula, la reiteración, de infracciones, y la reincidencia, la toca, en el artículo 12, pero tampoco, sin aclarar mucho, el código de ética, por eso, tenemos que tener claro, los conceptos, no tengan, ningún tapujo, ustedes, ningún prurito, ningún prurito, en, recabar, del código penal, la, los términos, correspondientes, y, por supuesto, si no son, abogados, y, sobre todo, especialistas, en el tema penal, pregunten, háganse asesorar, por un abogado, en lo posible, penalista, por favor, para que, les aclare, para que les aclare, la situación, del mismo modo, en que yo, les aconsejo, que se hagan, asesorar, por un abogado, procesalista, también, en, durante los procedimientos, disciplinarios, ¿por qué? Este, y bueno, por, por el tema, de la preclusión, procesal, por ejemplo, quizás, en un expediente, disciplinario, se realizó, un peritaje, pero resulta, que hubo una falla, en ese peritaje, entonces, ese peritaje, era irrepetible, porque, ahí, actuó un perito, verdad, este, calígrafo, para ver, la falsedad, inserta, en, en un documento, de un jugador, y resulta, que ya no se puede, volver a peritar, no se puede, porque esto sucede, son peritajes, que se practican, una sola vez, y que son irreproducibles, y resulta, que, le pide, la comisión disciplinaria, y se vuelva, o sea, no, precluyó, hay imposibilidad, de volver, a realizar, ese peritaje, verdad, el principio, de preclusión, procesal, que existe, más que nada, en el ámbito, de derecho penal, y del derecho, por lo tanto, disciplinario, también, el tema, de los testigos, bueno, testigo, la palabra, que menciona, también, el concepto, que da, el código disciplinario, que es un testigo, un testigo, de una persona, tercero, a la causa, no es el imputado, verdad, no es el imputado, de la infracción, es un tercero, que va, a expresarse, respecto, de todo, cuanto sabe, de todo, cuanto sabe, y le consta, cuidado, con este tema, también, puede incurrir, la pregunta, es esta, que es muy, debatida, en doctrina, y, desde mi modesto, punto de vista, no hay debate, algún, la pregunta, es esta, un interrogante, que se plantea, y que todavía, ríos de tinta, se siguen escribiendo, al respecto, es posible, incurrir, en falso testimonio, y ser, imputado, de falso testimonio, ante la justicia penal, por un testimonio, falso, porque una persona, se haya pronunciado, con falsedad, y se haya acreditado, esa falsedad, en un expediente disciplinario, por ejemplo, en la comisión disciplinaria, se ofrece un testigo, o la propia comisión disciplinaria, ex oficio, de oficio, cita a una persona, esa persona, se pronuncia con falsedad, sabiendo, de esa falsedad, no por error, no comete, delito, de falso testimonio, el que tuvo, una incorrecta, percepción del hecho, incorrecta, percepción del hecho, y entonces, expresa lo que él, vio, lo que él creyó, si está equivocado, pero actuó, diciendo él, su verdad, no incurre, en falso testimonio, falso testimonio, incurre cuando, sabe, que está, callando, la verdad, verdad, ocultando la verdad, o que está expresando, una falsedad, vamos al 275, del código penal argentino, pero la pregunta, es esta, bueno, perfecto, un trámite, ante la comisión disciplinaria, bárbaro, se presenta un testigo, se, se determina, que está declarando, falsamente, falsamente, porque, porque no se compadece, su declaración, con otras, y con otras, pruebas, de la causa, muy bien, y si, se puede, la comisión disciplinaria, puede extraer, testimonio, de esa declaración, y remitirla, a la justicia penal, para que se investigue, la posible comisión, del delito, de falso testimonio, es decir, se puede incurrir, en falso testimonio, en un sumario, disciplinario, administrativo, como es, el proceso, que se realiza, ante la comisión disciplinaria, mi respuesta, sí, sí, sin ninguna duda, porque vamos a ver, lo que dice, el artículo, 275, del código penal, si vamos al 275, del código penal, que a los efectos, de poder, tener honestidad intelectual, lo conozco, pero para que, para que no, se me cambien los aspectos, las palabras, vamos al 275, del código penal, como ustedes pueden recurrir, al código penal, de cada nación, que son, exactamente iguales, y va, va a determinar, que incurre, en falso testimonio, quien afirma la verdad, o negare o calle la verdad, en su deposición, informe, traducción, o interpretación, hecha ante, que dice al final, autoridad competente, y acá fue, autoridad competente, la comisión disciplinaria, no está diciendo, ante una autoridad judicial, si no lo hubiera dicho, si no lo hubiera aclarado, el código penal, que tiene que ser, muy preciso, en los términos que emplea, lo dijo, ante autoridad judicial, dijo autoridad competente, por ejemplo, caso, caso que he tenido, en un banco, este, en un sumario administrativo, interno en un banco, una persona, testigo, se pronunció, con falsedad, bueno, se extrajo testimonio, y se envió, a la justicia penal, para que se investigue, la posible comisión, del delito, de falso testimonio, de la misma manera, lo puede hacer, la comisión disciplinaria, o la comisión de ética, en su caso, en el caso que le toque intervenir, no hay ningún problema, el código penal dice, ante el estado, el testimonio, ante la autoridad, competente, eso aclarado, porque, reitero, siguen escribiéndose, ríos de tinta, también, con relación a este tema, que, desde mi punto de vista, no ofrece dudas, bueno, también, hay otro tema acá, el tema de la potestad disciplinaria, que tiene la FIFA, a pesar de que, la persona, que está siendo sometida, a una, un procedimiento disciplinario, a pesar de que, la persona, haya renunciado, por ejemplo, o haya expirado, su mandato, ¿verdad? ¿Puede continuar, el procedimiento disciplinario, y se lo puede sancionar? Pues claro que sí, pues claro que sí, así lo establece, el código disciplinario, de la, de la FIFA, y así, se establece también, por ejemplo, en, el régimen disciplinario, de la administración pública, de la República Argentina, con el decreto ley, 19.549, perfectamente, claro que sí, sigue el procedimiento disciplinario, y ustedes dirán, pero, esto es inoficioso, porque ya dejó de pertenecer, no, un momentito, si hay sanción, se registra en el legajo, de esta persona, y esta persona, después, no va a poder, cumplir funciones, dentro de la FIFA, eso es lo que hay que entender, porque, atiende, el sistema disciplinario, en este caso, de la FIFA, pero también, de cualquier otra entidad, de la administración pública, de un país, también, atiende a la pulcritud, y a la transparencia, y a que los pillos, no, vuelvan a cometer, este, esas, una, se incorporen, nuevamente, a la FIFA, en este caso, no, 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 sigue el procedimiento disciplinario, en el caso, de la administración pública, ante la justicia, contencioso, administrativa, fíjense ustedes, la sala primera, permítame, un fallo, la sala primera, esto, es mucho para Argentina, les pido disculpas, a quienes son tan gentiles, y tienen que soportar, pero pertenecen, a otras, a otra normativa, verdad, la sala primera, de la Cámara Nacional, en lo contencioso, administrativo, federal, en el caso Musa, José Osvaldo, resolución 215, 1999, del año 2000, admitió expresamente, la posibilidad, de que un órgano competente, de la administración, aplique una sanción disciplinaria, a quien ha concluido, su relación, de empleo, público, esto es una constante, y que aclara acá, que es lo que aclara, en estos casos, la sanción, solamente queda, asentada, en el legajo personal, del ex agente, y ya no se le puede, ya está, ya quedó afuera, dada la imposibilidad, de hacer efectiva, las consecuencias, derivadas del ejercicio, del poder disciplinario, de la administración, en este caso, de la FIFA, que exige, la existencia, de una relación, efectiva, de, de subordinación, en este caso, no hay relación, efectiva de subordinación, porque ya expiró su mandato, o renunció, y le fue aceptada la renuncia, bueno, perfecto, pero se asienta en el legajo, es decir que, se puede, perfectamente, puede continuar, un, este, un sumario administrativo, la AFU, un expediente administrativo, a una persona, que ha cesado en su función, y lo dice expresamente, el código disciplinario, lo dice expresamente, el código disciplinario, bueno, acá, hay un tema, yo, me refería al comienzo, a que, prefiero hablar, de conducta, y no de acción, en la comisión, de un hecho, en la comisión, de un hecho, de una infracción, por ejemplo, disciplinaria, prefiero hablar, de conducta, porque, hablar de acción, nos lleva, a hablar, de algo positivo, que es actuar, actuar, es desplegar, desplegar, as exteriormente, verdad, la voluntad, mediante, la materialización, de algo, acciono, acciono, sale de mí, y actúo en el mundo exterior, verdad, con algo, con una acción positiva, ¿por qué prefiero hablar de conducta, y no de acción? porque existen también, las infracciones, por omisión, los tipos penales, y también, los tipos disciplinarios, por omisión, por ejemplo, si yo me sustraigo, a la obligación, de colaborar, si yo, me sustraigo, si yo, omito denunciar, denunciar, comunicar, a la secretaría, de la comisión disciplinaria, una violación, o tentativa, de violación, del código disciplinario, por parte de otra persona, entonces, ahí, estoy, tengo una conducta, omisiva, yo no hice nada, me quedé de brazos cruzados, ah, no, pero no denunció, ¿se puede hablar de acción? Si yo me quedé de brazos cruzados, ¿cómo accioné? La acción es positiva, entonces, es preferible hablar de conducta, en términos de puridad jurídica, bueno, esto ya un poco de, de exquisité, ¿no es cierto? Pero que, es importante tener en cuenta, y, miren, es importante manejar los conceptos, o tratar, de asesorarse, sobre los conceptos, de los códigos, de la FIFA, de los reglamentos, de las circulares, porque todo tiene un contenido jurídico, forma parte del derecho de la FIFA, no forma parte de la regla de juego, ¿verdad? Que también son susceptibles desde ya, y están comprendidas, ¿no es cierto? Dentro de las posibilidades sancionatorias, del código disciplinario, pero forma todo lo que, todo lo que tenga un contenido jurídico, por favor, quien no es abogado, mi consejo, sano, quien no es abogado, hágase asesorar, por favor, de ahí que no estoy vendiendo la profesión de abogado, es necesario, es necesario para no incurrir precisamente en equívocos, o dejar indefenso quizás a una persona, a un defendido, a un asistido, dejar indefenso cuando perfectamente se le podía haber mejorado la situación, y acá viene otro tema que hace al derecho procesal, las llamadas defensas subsidiarias, ¿qué es la defensa subsidiaria? Claro, supongamos que un defendido de ustedes está imputado de una infracción grave, no voy a dar en este caso un tipo de infracción determinado, pero resulta que ustedes advierten que no corresponde a ese tipo penal, a ese tipo de infracción, a esa figura, a esa figura sancionatoria, sino a otro, sino a otro que es mejor, que tiene una pena menor, ustedes pueden plantear defensas subsidiarias, les doy el ejemplo en lo penal, en lo penal, por ejemplo, en un caso de robo, le tiene que probar la violencia en las personas, o en la fuerza en las cosas, y yo puedo plantear, por supuesto, la absolución del robo, yo no robé, pero también puedo plantear como defensa subsidiaria, que en el peor de los supuestos, se castigue a mi defendido como autor de hurto, como autor de hurto, ¿verdad? Puedo también hacer una defensa subsidiaria solicitando el mínimo, de la multa, o el mínimo de las otras penalidades, establecidas, por el código disciplinario, defensa subsidiaria, tratando de mejorar, de todas maneras, la situación procesal, de mi asistido, en el expediente disciplinario, no solo hay una defensa principal, hay defensas subsidiarias, pedir una pena menor, por ejemplo, el menor dentro de la escala penal, prevista para esa infracción, háganlo, háganlo, porque ustedes, como defensores, ante la comisión disciplinaria, o ante la comisión de ética, o ante la comisión de apelación, o ante el TAS, ustedes tienen que procurar que su defendido, salga de la mejor manera posible, con el menor castigo posible, si lo van a castigar, porque lo tienen que castigar indefectiblemente, bueno, vayan a pedir, pidan la pena mínima, una reducción de la pena, si no es un cambio de calificación jurídica, el mínimo de la pena, son todas cuestiones, que tienen que atender, bueno, también regula el código disciplinario, yo no quiero extenderme mucho, doctor Gruera, porque esto da para, esto da, también habla de la prescripción, el instituto de la prescripción, que es, bueno, hay dos tipos de prescripción, en el mundo del derecho, la prescripción adquisitiva, que es precisamente, hacerse de un derecho, por el transcurso del tiempo, por ejemplo, esto en un ámbito civil, la posesión, verdad, prescripción adquisitiva, ocupé de buena fe, poseí más que ocupé, poseí de buena fe, y justo título, una propiedad, durante 10 años, o de buena fe, sin justo título, durante 20 años, un inmueble, y después puedo pedirle al juez, hacer una presentación, solicitando un juicio, de usucapión, la prescripción adquisitiva, que quede para mí, esa propiedad, porque yo realicé, datos de posesión, durante 10 años, o durante 20 años, pero también está, la prescripción liberatoria, la prescripción, y a esto, es a lo que atendemos, en el derecho penal, la prescripción liberatoria, que también existe en el civil, ¿por qué? ¿Qué es la prescripción? Es la pérdida, hablando de penal, directamente, es la pérdida de la potestad, que tiene, el órgano penalizador, de castigar, debido al transcurso del tiempo, debido al transcurso del tiempo, bueno, supongamos, hoy, ustedes, cada uno de ustedes, cometió, vuelvo a insistir, con la falsificación, del documento, de un jugador, bueno, dentro de 15 años, la comisión disciplinaria, advierte, descubre, por algunas circunstancias, que ustedes cometieron, esa infracción disciplinaria, después de abrir, un proceso disciplinaria, no, no, ha pasado, el plazo, ha perdido, la potestad disciplinaria, la comisión, para poder, perseguir, y castigar, en su caso, esa infracción disciplinaria, el término de la prescripción, está establecido, con los plazos correspondientes, en el artículo 10, en el artículo 10, que regula, insisto, la imposibilidad, del órgano disciplinario, de la comisión disciplinaria, de perseguir, la acción, sancionatoria, este, pero cuidado, esa es la prescripción, de la acción, pero también, hay una prescripción, de la pena, prevista, en el, en el código disciplinario, y ahí nos vamos, al artículo 24, ahí nos vamos, al artículo 24, al artículo 24, a ver, los órganos judiciales, 24, el plazo, de prescripción, para la ejecución, de sanciones, es de 5 años, resulta, que, muy bien, la persona, fue, sancionada, finalmente, pasada en autoridad, de cosa juzgada, verdad, la infracción, respectiva, pero, pasaron 5 años, no se, no, no, no se ejecutó, no, no se lo inhabilitó, la persona sigue, actuando en el mundo del fútbol, verdad, tranquilamente, como agente, como jugador, como organizador, como dirigente, como entrenador, sigue actuando, sigue actuando, sigue actuando, 5 años, 5 años, bueno, si, pasados los 5 años, desde el momento, en que, fue, penalizado, recibió la sanción definitiva, no se lo, no se le aplicó, no se ejecutó, la sanción, no se puede ejecutar después, es la inacción, se castiga acá, la inacción, del, ente que tiene, la potestad disciplinaria, respectiva, ah, no ejecutó la pena, en brome, sé, no puede después, no puede quedar, sin edir, eternamente, sujeta a la persona, a que le puedan, ejecutar la sanción, de la misma forma, en que con la prescripción, de la acción, no puede quedar, una persona, sin edir, eternamente, sujeta a que le inicie, en un procedimiento disciplinario, esto, este instituto, de la prescripción, proviene, del derecho civil, y que después, lo tomó el derecho penal, también, porque hay prescripción, de la acción, y hay prescripción, de la pena, en el derecho penal, esa es, la idea, de la prescripción, y con relación, a las penas, en particular, acá viene el tema, y no, no quiero extenderme más, porque voy a ser muy fatigoso, para ustedes, y le agradezco la atención, este, el tema de la pena, esto es una cuestión, muy dura, no hay que tomarla, a la ligera, hay teorías de la pena, la pena tiene que ser equitativa, tiene que ser proporcional, hay muchas teorías, leyendo desde, Emanuel Kant, ese gran filósofo, que habló precisamente, hizo un tratado, sobre, un capítulo, sobre la pena, maravilloso, este, en todas las teorías, de la pena moderna, en cuanto, a la proporcionalidad, se tiene que realizar, el valor justicia, dentro de una pena, la proporcionalidad, es el primer, hecho, que tiene que existir, que se tiene que configurar, porque la pena, tiene que ser justa, no puede ser, un castigo excesivo, la pena, ¿por qué se aplica una pena? a veces dicen, y no, no se puede, hay que hablar, de readaptación, nada más, no, 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 el código penal, dice, será reprimido, no, no tenemos que, tener temor, en decir, se lo ha reprimido, reprimido, no significa, que le va a dar garrotazo, en la cabeza, no, por favor, reprimido, es porque, de alguna manera, este, se le priva, de alguna, de las libertades, que tenía el individuo, por ejemplo, de la libertad ambulatoria, o, de la libertad económica, de disponer, de su patrimonio, cuando se le aplica, una multa, yo no la quiero pagar, y la tiene que pagar, la tiene que pagar, se restringe, la libertad, de disponer, de sus propios bienes, y bueno, este, se restringe, la libertad, de poder actuar, en el mundo del fútbol, pero, cuidado, la pena, tiene que ser justa, no, hay muchos, tratados, sobre, la proporcionalidad, de la pena, y, y, si me permite, el doctor Brera, sigo un poquito más, con el tema, que es fundamental, que es la prueba, son las pruebas, las pruebas, también, por favor, las pruebas, en todo proceso disciplinario, así como, también, en todo proceso, fundamental, en todo proceso penal, son fundamentales, hay que conocer, el tema, de la producción, de pruebas, hay que conocer, sobre derecho, procesal, y sobre derecho, procesal penal, para poder, tratar, de sobrellevar, de la mejor manera posible, para cada uno, de sus clientes, un procedimiento, disciplinario, porque, a veces, el, claro, hay, este, Mauricio, la carga, de la prueba, la carga, de la prueba, que corresponde, precisamente, en el estado, en un juicio penal, a quien corresponde, a la fiscalía, al estado, que es el representante, del interés público, y en la FIFA, a la FIFA, le corresponde, la carga, de la prueba, no invertir, la carga probatoria, no permitir, inversiones, de la carga probatoria, cuidado con esto, y acá, es largo, de explicar, hay hechos positivos, y hay hechos negativos, algunos, los tiene que probar, la, la comisión disciplinaria, en este caso, pero hay otros, también, cuya carga, de la prueba, corresponde, cuando yo estoy alegando, por ejemplo, ustedes, voy a ser claro, y práctico, de eso se trata, cuando, están sometidos, algunos, ustedes, cada uno de ustedes, verdad, a un, sumario, disciplinario, a un procedimiento, disciplinario, ante la FIFA, y ustedes, están alegando, una excusa, absolutoria, una atenuación, de la pena, verdad, una circunstancia, atenuante, o eximente, de responsabilidad, o eximente, de responsabilidad, por ejemplo, un error, de hecho, ahí está, yo no sabía, que esto iba a ser destinado, a una falsificación, de un jugador, para burlar, el control, de la FIFA, y prueban, que es así, lo tienen que probar ustedes, la falta, la ausencia, de imputabilidad, la ausencia, de imputabilidad, o sea, alegar la inimputabilidad, alegar el error, de hecho, alegar una circunstancia, atenuante, o una, o otra circunstancia, eximente, de responsabilidad, disciplinaria, lo tiene que alegar, quien, lo, está manifestando, quien, dice, no, yo desconocía, o, este, o no, lo que pasa, es que yo, sufrí una violencia, me pusieron un arma de fuego en la cabeza, para que yo falsifique, la firma del documento, del jugador, bueno, lo tiene que probar, las circunstancias eximentes, atenuantes, de responsabilidad, las tiene, que la legítima defensa, verdad, la coacción, la violencia física irresistible, la tiene que probar, quien lo alega, esa carga de la prueba, le corresponde, a quien la alega, no a la FIFA, si ustedes dicen, no, me pusieron una pistola, un arma de fuego en la cabeza, y yo tuve que falsificar la firma, no es la FIFA, quien tiene que probar eso, es usted, porque está alegando, una circunstancia, atenuante, o excluyente, de responsabilidad penal, en este caso, disciplinaria, cuidado con ese, con ese tema también, que es, es muy importante, Pablo, esto da mucho, muchísimo más, no quiero ser fatigoso, pero, hicimos una horita, creo que está bien, no, no cansó para nada, conceptos claves, importantes, a mí, a mí me parece, que se entiende mucho más, el código, nuestro reglamento, cuando se pueden desgranar, los conceptos, como lo hiciste vos, así que, vamos a tener una parte dos, después, seguramente, si, no, desde ya, y para mí, yo les agradezco, infinitamente, a cada uno de ustedes, que han participado, que están escuchando, por supuesto, esta, esta charla, que estamos teniendo, les envío un abrazo enorme, y, agradecerte a vos, Pablo, al doctor Daniel Rodríguez, y al doctor Pablo, y a todo, el staff de excelentes, académicos, del grupo Derecho del Fútbol, porque me han privilegiado, realmente, al permitirme, este, dar, dar esta charla, gracias Ernesto, que está diciendo muy claro todo, no, gracias a vos Ernesto, los privilegiados somos nosotros, y a cada uno de ustedes, muchas gracias Pablo, no, gracias a ustedes, les envío un abrazo del corazón, a todos, abrazo de corazón, abrazo de gol, abrazo de gol, exactamente, abrazo de gol, a lo perfumo, es bueno. Gracias. 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 Gracias.